Aprendo en Casa Buen día queridas familias, mi nombre es Joan Hartley y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Hoy les contaré cómo puede ayudar a sus hijas e hijos a resolver conflictos. Es natural que en toda familia puedan haber conflictos, y en una situación de aislamiento social como esta, pueden intensificarse. Como madres o padres es importante que permitan que sus hijas e hijos aprendan a manejar sus diferencias, ya que esto les enseñará que hay distintas maneras de pensar y desarrollar habilidades como la empatía, la tolerancia y el respeto. Sin embargo, hay conflictos que sí requieren de su intervención, y para ello les recomendamos lo siguiente. Tomen conciencia de sus emociones, identifíquenlas y pónganles nombre. Deténganse un momento y respiren, para que luego puedan pensar con claridad y actuar. Conversen con sus hijas e hijos sobre lo que sientan más pico de la situación, y ayúdenlos a reconocer sus emociones. Ayúden a sus hijas e hijos a enfocarse en la búsqueda de soluciones y no de culpables. Los conflictos en el hogar son una oportunidad de utilizar para sus hijas e hijos, ya que a través de ellos aprenden a ser tolerantes, empáticos y respetuosos. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país. Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero El Perú ¡Gracias!